Sagrada Madrecita Quiero felicitarte Las notas de este canto Te dedico para ti Querida viejecita Yo quiero compensarte Tu amargura y tu llanto Que por amarme tanto Sufriste tú por mí Tu amargura y tu llanto Que por amarme tanto Sufriste tú por mí Recuerdo en tu casita Cuanto por mí sufriste Vergüenzas y tristezas Por mí sin merecer Yo sé que nuestro padre Sufrida Madrecita Dará tu recompensa Cuando haya en su presencia Te colme de placer Dará tu recompensa Cuando haya en su presencia Te colme de placer En este hermoso niño Querida Madrecita Querida Madrecita Recibe mi cariño Con tierna gratitud Que el Dios omnipotente Por siempre te bendiga Que al fin de tu camino Te dé la bienvenida Al reino celestial Que al fin de tu camino Te dé la bienvenida Al reino celestial Al reino celestial Al reino celestial Al reino celestial